La tristeza y el mal y las pelas del mundo Y escucharé los peorines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará que tristeza y amar puede ser de la noche? Y al despertar ya vivirá sabrá algo que no como lo sé ¿Qué pasará que tristeza y amar puede ser de la noche? Y al despertar ya vivirá sabrá algo que no como lo sé